¿Por qué ustedes tienen dioses con cabezas de animales y cosas por el estilo? Supongo que se refería a Ganesha, de manera que voy a contestar con respecto a Ganesha. Gana Isha, el señor de los ganas o el señor de los seguidores del señor Shiva. Dicho ese paso, hijo del señor Shiva, segundo hijo. A veces nos olvidamos de que los antiguos usaban símbolos. Esto ya lo mencioné al comentar la oración de Nataraya en mi video de los dioses, en que digo que no es que tenga cuatro brazos o cuarenta brazos, sino que vienen a ser símbolos. Si nosotros queremos mover una cosa de peso, necesitamos un bulldozer. En India, lo que existe en cada ciudad, en cada pueblito que no tiene los medios y no está tan desarrollado, es un elefante. El elefante viene a ser un bulldozer natural que mueve fácilmente los obstáculos. Entonces, al dios con cabeza de elefante, se le representa así, como una imagen de que es el que quita los obstáculos. Pero es entretenido que su vehículo le hace su cabalgadura, aunque le suene pintoresco. Es representada como una ratita, una ratita de campo, uno de cloaca. Y uno dice, ¿cómo puede una ratita cargar un elefante? Bueno, en una tradición nuestra que ya relataré, si suficiente gente quiere oírla, justamente eso es lo que la rata le dice al señor Ganesha. Le dice, ¿cómo te voy a cargar yo si tú eres un elefante? Me vas a aplastar. Pero el emblema de la ratita es para recordarnos que aunque nosotros somos algo tan pequeño ante dios, si nosotros en vez de confiar en nuestras propias fuerzas, confiamos en las de él, él quita los obstáculos. Ese es el sentido del señor Ganesha.